Buenas noches, miren, aquí estaba mirando a ver cuál de estos libros es el que vamos a ver hoy, vamos a recomendar de la mano de Charo Vergat. Ya saben que todos los miércoles viene Charo y nos recomienda algunos libros, pero no libros que sean nuevos, que estén a puntito de salir, sino que son libros que a lo mejor tenemos en la estantería llenos de polvo y que merece la pena volver a leer. Pues eso se encarga Charo y lo va a hacer esta noche con nosotros. También vamos a hablar de las jornadas del lechazo. Está claro que febrero es el mes de acercarse a Peña Fiel y a disfrutar de esas jornadas de Rivera de Duero que hay que comentarlas, verán. Y encima tenemos novedades que se las vamos a decir durante los próximos minutos. También estaremos en Ava del Rey con el Arca de Noé también. Hemos estado esta misma mañana de la mano de Samantha González y aparte en este programa también queremos dar a conocer a personalidades, a historia de Valladolid y de la provincia. Y en esta ocasión vamos a conocer, durante la próxima hora, podrán conocer a Isidro Juan, historia viva de la música de la provincia de Valladolid. Y por ello vamos a empezar con él y empezamos con Algo de mí. Isidro Juan. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel. Color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra. Que me abraza y entre sus ramas, ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y muro como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Y en mi casa y en mi casa y en mi casa. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Algo de mí, madre mía, vaya voz de Isidro Juan. Ya saben de Camilo Sexto, pero interpretada fabulosamente por Isidro Juan, que dentro de un ratito conoceremos un poquito su historia musical, que es una de las cosas que queremos hacer en nuestros programas para conocer, como hemos dicho, la historia de Valladolid. Pero ahora, antes de nada, vamos a hablar de actualidad y estamos aquí, me han dejado el cartel, ahí lo están viendo, estas octavas jornadas del lechazo, que como había dicho, llega febrero y es hablar de qué fin de semana nos vamos a Peñafiel. Pues vamos a comentarlo ahora. ¡Empezamos! Saborea las jornadas del lechazo de la Ribera del Duero. Disfruta de sus tapas y menús de gustación todos los fines de semana de febrero. Tradición, enoturismo y la mejor gastronomía te esperan en Peñafiel y su comarca. Así es, y para hablar de ello tenemos aquí al alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, adelante por favor. Y también desde la Cámara de Comercio de Peñafiel tenemos a Luis Ángel, muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí y por hablarnos de... adelante, adelante. Por hablarnos de buen lechazo y sobre todo lo que estaba diciendo, Josh. En este punto, yo encima estoy sin cenar, solo de pensar en el lechazo y de lo... Ya está, es la octava, pero es que en las siete anteriores realmente hemos tenido la oportunidad de estar por allí, de disfrutar de ese producto de calidad, que hay que decirlo y que hay que presumir de ello. En otros lugares, me imagino que tendrán otras cosas de las que presumir nosotros, evidentemente, en la provincia de Valladolid hay que presumir del buen lechazo y hay que disfrutarlo y degustarlo. Bueno, alcalde, comentemos, octavas jornadas del lechazo con una ilusión tremenda en el municipio, ¿no? Sí, hombre, yo creo que el lechazo para Peñafiel es algo importante, ¿no? Tan importante, yo diría, como el castillo, como la plaza del coso, ¿no? No deja de ser un recurso patrimonial, el gastronómico para Peñafiel y para toda su comarca de vital importancia, ¿no? Es tan importante para nosotros que el equipo de gobierno del ayuntamiento siempre ha tenido en mente la importancia que tiene la agroalimentación para la comunidad autónoma, para Castilla y León y especialmente para la Ribera del Duero, el vino y toda su gastronomía, ¿no? Que este año Peñafiel tendrá el primer centro de promoción agroalimentaria de toda Castilla y León y es el primero que hay en toda la comunidad autónoma y desconozco, pero posiblemente incluso en España. Y lo que queremos es potenciar naturalmente la calidad de los productos agroalimentarios de toda la comunidad autónoma, promocionar los distintos productos agroalimentarios que se producen en esta comunidad autónoma y, como no, promocionar también nuestro plato estrella, que en este caso es el lechazo asado. Bueno, también hay que comentar, David, me imagino que se ha trabajado para cada vez ir mejorando un poquito más. ¿Cuáles son las novedades que encontramos este año? Sí, este año se ha introducido a una serie de novedades. La principal es, bueno, se ha dado libertad a los establecimientos para que pongan el precio del menú. Vamos a encontrar menús a partir de 33 euros por persona, de modo que, bueno, pues puedan introducir diferentes propuestas y diferentes opciones, dependiendo un poco, bueno, pues para... dando la opción a todos los gustos y a todos los gustos. Esto es importante, saber que los precios no están unificados, sino que dependiendo del establecimiento, al que vayamos, también me imagino que en base a esto se cambiará el producto, habrá más. Sobre todo se ha pretendido dar un paso en mejorar la calidad del producto. Y lo que se ha pedido a los establecimientos en ese sentido es enmarcar un precio mínimo, 33 euros, y que cada uno a partir de ese precio confeccione un menú de la mejor calidad posible, lo más diverso. De hecho, podremos encontrar en los nueve restaurantes que van a participar... Que hay más restaurantes que el otro que años ante ellos. Pues posiblemente alguno mejore el vino, en vez de ser vinos jóvenes de la Ribera del Duro, alguno incorpora crianzas. En fin, creemos que es positivo en ese aspecto, que haya un precio de salida, pero también que luego se mejore la calidad en la presentación, en el servicio, en el producto, y yo creo que eso también es importante, partiendo de que es un producto estrella y de que es unas fechas en las que también queremos apoyar a otro sector muy importante para nosotros, que es el sector agrario, el sector ganadero en este caso. El consumo de lechazo se reduce de una manera considerable, sobre todo en este mes, y hay que aprovechar las dos sinergias y que mutuamente los dos, con la organización de estas actividades, pues se beneficien de la misma. Es una apuesta más por apostar por la gente que vive en el medio rural, que son los agricultores, los ganaderos, los empresarios que tienen sus actividades comerciales en el medio rural, en este caso en Peñafiel y en su comarca, y que esa cooperación mutua redunde en el beneficio de los dos. Eso es lo que se pretende con la actividad. Bueno, esta actividad, como hemos dicho, ya son varios los años. Desde la Cámara de Comercio me imagino que se habrá notado la influencia que tiene en el comercio de la zona. ¿De qué manera se ve influenciado? Febrero siempre es un mes complicado para el sector, bueno, para todos los sectores, pero especialmente para el sector turístico. Es un mes complicado por la climatología. Entonces, bueno, el hecho de situar o localizar estas jornadas en el mes de febrero coincide con esa época también de mayor producción de lechazos por parte del sector ganadero y coincide, como decía, con esa parte de menor afluencia de turistas. Entonces, es una manera también de dinamizar y de intentar atraer a gente, a turistas, que, bueno, pues puedan acudir a los diferentes restaurantes que participan, no solo en Peñafiel, sino de toda la comarca, porque también participan... Muriel, me imagino... Muriel de Duero, Pesquera de Duero y Balbuena de Duero, son un resto de municipios. Y, bueno, este año un poco en ese afán por intentar atraer al máximo número de turistas posible hacia nuestra comarca, hacia estas jornadas, pues hemos apostado también por la promoción de estas jornadas, principalmente en Madrid. Y vamos a realizar una campaña de promoción bastante interesante de cara a que, bueno, nos podamos atraer a ese público, a ese turista madrileño hacia nuestra comarca. Ya son ocho años, me imagino que es un buen momento. Se puede ya hacer un balance, se puede saber exactamente qué influencia tienen estas jornadas, como fueron desde el primer momento en el que nacieron y exactamente el consumo que había en febrero en aquel momento por parte de la hostelería a lo que hoy por hoy representa. ¿Qué significa para el municipio? Los establecimientos que vienen participando, bueno, están muy contentos. De hecho, hay muchos establecimientos que amplían estas jornadas luego por su cuenta durante el mes de marzo. Es un formato que además gusta mucho a la gente, el hecho de que, bueno, pues sepan qué es lo que se van a encontrar, también a un precio bastante interesante para sus bolsillos y, bueno, pues eso ha permitido, como digo, que el mes de febrero ya no sea un mes tan negro para los restaurantes de Peñafiel y, bueno, pues de manera indirecta, como comentaba anteriormente el alcalde, para los ganaderos, para el comercio, para el turismo. Para los bares también, que también este año, de hecho, participan también dos bares de Peñafiel, también con lechazo, en este caso con tapa y vino y con raciones, evidentemente, elaboradas con lechazo. Bueno, sí que es un buen momento, seguro que habrá muchos espectadores que conozcan las jornadas del lechazo, con el video de Duero, pero habrá a lo mejor quien diga, es la primera vez, ¿no? Incluso no conozco ni Peñafiel. Vamos a intentar explicar al espectador que esté viendo el programa y que no conozca a Peñafiel cómo tiene que organizarse un fin de semana de febrero. Por ejemplo, un sábado que se acerca, ¿qué le destacaríamos del municipio? ¿Qué podríamos empezar a destacar? Bueno, son unas jornadas comarcales. Yo creo que la riqueza patrimonial es importante. Podemos disfrutar de todo nuestro patrimonio, el castillo, donde está el Museo Provincial, el Castillo de Peñafiel, donde está el Museo Provincial del Vino, la Plaza del Coso, visitar el Cosovisión, que es un espacio donde naturalmente vamos a poder ver en un vídeo de unos 15 minutos aproximadamente las dos actividades más importantes, más destacables, que se celebran en la Plaza del Coso, que es la primera plaza de España con planificación urbanística para celebrar festejos taurinos, tanto las capeas de Peñafiel como la Bajada del Ángel, que es una fiesta declarada de interés turístico nacional, en este caso, y que solamente se hace en tres lugares de España. Podemos visitar San Pablo, podemos disfrutar de una cata en alguna de las magníficas bodegas que tiene la comarca, donde conoceremos la elaboración de los vinos de calidad de la Ribera del Duero, donde degustaremos, cantaremos algunos de ellos. Podemos disfrutar de la riqueza patrimonial y natural, sobre todo, que tiene también nuestra comarca, en la senda del Duero. Si queremos caminar, no nos preocupemos, ¿qué paseos tenemos? Tenemos una senda magnífica, en el Duero, que une, de hecho, todas las localidades, desde Bocos de Duero hasta Olivares de Duero, con un ramal que llega hasta el centro de Peñafiel, y vamos a poder también disfrutar de un paseo agradable por la ribera del río Duero, un río tan importante para esta comunidad autónoma. En fin, yo creo que podemos pasar no solamente un día, que es lo que pretendemos, es pasar un fin de semana completo, alojarse en uno de los magníficos establecimientos que hay en la propia comarca. Yo creo que es un lujo tener hoteles de lujo, hoteles de cinco estrellas, de cuatro, en toda nuestra comarca. Yo creo que eso es el ejemplo. Bueno, sin desmerecer las casas rurales, que también están... Pero la infraestructura turística que se ha generado, yo creo que es un ejemplo para la provincia, para la comunidad autónoma, y sobre todo lo importante, que genera muchísimo empleo, que genera muchísima riqueza económica, que es lo que el medio rural necesita, y que la gente apuesta por eso. David, para más información... Pues en la página web, lechazoriberadeldoro.com, ahí tienen todos los menús, todos los precios, toda la oferta que van a encontrar durante los fines de semana del mes de febrero, en Peñafiel, Cuyel de Doro, Pesquera de Doro y Barbuna de Doro. Pues ya saben, hemos estado hablando de estas jornadas del lechazo, que hay que aprovecharse durante todo el mes de febrero, pero si me permite, alcalde, antes de terminar, está claro que están cerca las elecciones en el mes de mayo, como quien dice, la vuelta de la esquina. Usted ya lleva más de una década, estando... Ocho años como alcalde y cuatro como teniente alcalde, doce años, señor Ayuntamiento de Doro. Quiero decir, está dentro de lo que es el gobierno de Peñafiel, lleva más de una década, y me imagino que es un momento para reflexionar. También en estos cuatro años ha vivido momentos complicados. No sé, ¿se va a volver a postular? Bueno, yo creo que ya lo he dicho públicamente. Primero, si me permites, un minuto, porque creo que la política está tan desprestigiada en este momento, que no se distingue entre lo que son alcaldes de municipios, y yo lo digo por mi zona, de 35 habitantes, de 100, de 200 habitantes, que la alcaldía, en muchos casos, en la mayoría les cuesta dinero. Y yo creo que quiero hacer un agradecimiento especial a todos, independientemente del signo político de cada uno, de la ideología política que tenga, al final, alguien se postula como alcalde de su municipio para hacer cosas buenas para su municipio. A veces más acertadas, otras menos acertadamente, ¿no? Pero creo que la sociedad tiene que hacer un agradecimiento especial también a estas personas. Y hay que reflexionar. Y digo que a veces las somos personas y nos equivocamos todos, y a veces las decisiones no son tan acertadas o del agrado de todos. Pero estoy convencido que todo el mundo se postula para hacer cosas buenas para su municipio. Y hay que hacer un agradecimiento especial, y creo que toda la sociedad debe hacerlo, porque la clase política hoy está muy desprestigiada. Y al hilo de lo que me preguntabas, llevo 12 años en el Ayuntamiento de Peña Fiel, lo he dicho y así también se lo he comunicado al partido. Creo que es el momento de dejar paso a otras personas que puedan también hacer otras cuestiones, plantear otros proyectos. Yo, por suerte, vamos a dejar proyectos para que las personas que estén al frente del Ayuntamiento tengan recorrido proyectos muy importantes, como puede ser el castillo. Ese proyecto del 1,5% cultural que se ha conseguido con la financiación del Ministerio de Fomento y que va a suponer, yo creo, una transformación considerable del castillo de Peña Fiel. Hemos solicitado a la Junta UNADU, que desde luego va a poder, nos va a posibilitar el que se transforme el casco histórico de Peña Fiel, apoyar al sector de la construcción. Hemos bajado los impuestos, que era uno de los retos que nosotros teníamos, la carga fiscal a los vecinos de Peña Fiel se ha reducido hasta en tres ocasiones, de una manera considerable. Hemos y vamos a dejar el Ayuntamiento de Peña Fiel súper saneado, con un nivel de endeudamiento en torno al 5%, cuando la ley permite llegar al 110% de los recursos ordinarios. Y yo creo que son, y sobre todo una gestión eficaz, eficiente de todos los recursos públicos. Y yo creo que es momento también de que otras personas tiren al frente del Ayuntamiento. Y yo recomiendo que todos los vecinos deberían de pasar por el Ayuntamiento, por lo menos, aunque sea como concejal, para conocerlo por dentro. Y para saber lo que se sufre. Efectivamente. Mi intención, desde luego, es no seguir, pero soy consciente también de las dificultades que hay para que haya personas que decidan dar al paso y ponerse al frente de los Ayuntamientos. Pero tengo claro que quiero dejarlo, que quiero parar. Tengo tres hijos, mi familia también me necesita, y además tengo proyectos que también quiero dedicar mi tiempo a ellos. Así que esperemos conseguir candidatos, yo diría, del nivel que se merece Peña Fiel. Todos los grupos políticos, porque al final no sé si las mayorías absolutas volverán a salir, pero que todos los grupos tengan candidatos del nivel que se merece Peña Fiel y que Peña Fiel siga siendo un referente, que yo creo que lo es, a nivel turístico, a nivel empresarial, a nivel de desarrollo, creo que es un referente en toda la comunidad autónoma y tiene que seguir siéndolo. Muchísimas gracias, alcalde, por haber venido al programa. Javier, un placer. Gracias. Nos hemos quedado... Bueno, comparto lo que usted está diciendo respecto a los alcaldes de los pequeños municipios, porque en ocasiones nos ha tocado también tratar con ellos y es cierto que a lo mejor a alguno le toca hasta escuchar algo tan desagradable que te lo estarás llevando. Y lo que bien ha dicho es que en ocasiones hasta les cuesta dinero, es un poco el sentimiento de vocación. Así que, por supuesto, me sumo a lo que usted estaba diciendo completamente y suerte en su nueva andadura, si es así la decisión que finalmente toma. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a seguir. Lo que hacemos es irnos con Samantha González, como decía al principio del programa, ha estado en el Arca de Noé. Vamos a ver qué nos cuenta. Saborea las jornadas del lechazo de la Ribera del Duero. Disfruta de sus tapas y menús de gustación todos los fines de semana de febrero. Tradición, enoturismo y la mejor gastronomía te esperan en Peñafiel y su comarca. Y una semana más nos encontramos en el Arca de Noé para descubrir una enfermedad que muchas veces nos afecta a los humanos, pero que en esta ocasión vamos a hablar del problema que tienen los perros, que es la osteoartritis. ¿Verdad, Dolores? Sí, es una enfermedad que a todos nos suena, artritis, artrosis, de enfermedad ya un poco de abuelillos, de cuando ya tenemos una edad. Pues lo mismo les pasa a los perros, a los gatos también. Pero los gatos son más ocultadores, en cambio los perros lo demuestran enseguida y nos vamos a fijar ahora en Daro, cómo anda para que sepáis cómo está un perro que tiene artritis de cadera. Entonces, lo importante de saber de esta enfermedad es que es una enfermedad degenerativa, con lo cual cuando aparece, lo ideal es enseguida diagnosticarla para empezar a prevenir un poco ese avance de la enfermedad, que si no le ponemos contención, va a seguir avanzando durante toda la vida. Entonces, Daro ahora, por ejemplo, le veis que es un perro feliz, sano, contento y que convive con esta enfermedad. Pero bueno, lo que estamos haciendo es poner un tratamiento, él ya tiene una osteoartritis avanzada, lo que hacemos es poner un tratamiento antiinflamatorio, primero, para que esa enfermedad no avance más. Y segundo, para... A ver, la artritis siempre nos va a una articulación, ¿no? La mente dice, ¿dónde tienes artritis? ¿Dónde te duele? ¿La muñeca? ¿La cadera? Pero lo cierto es que en una artritis lo que hay es una inflamación crónica. Una inflamación crónica durante meses o a veces incluso años. ¿Eso qué significa? Que hay mediadores químicos, citoquinas, mediadores de inflamación que no solo afectan a la cadera, van a afectar a todo el perro. O sea, todo su organismo va a estar, como si dijéramos, proinflamado, sensibilizado. Con lo cual van a tener una sensibilidad al dolor muchísimo menor. Cualquier cosa ya les va a afectar. Incluso hay perros que cambian de carácter. Que debido al dolor que tienen, a lo mejor en una artritis de cadera, una artrosis, debido a ese dolor, empiezan a ser hasta agresivos, no les gusta que le toquen. ¿Por qué? Porque es que están sensibilizados. Entonces, por una parte, lo que queremos es eliminar esa sensibilidad, eliminar ese estado proinflamatorio de todo el organismo y, por otra parte, pues bajar la inflamación de la propia cadera y evitar que la enfermedad progrese, avance. Y esa artrosis tiene diferentes fases, ¿verdad? Que te partes, hablamos un poquito de ellas. Sí. Pues mira, normalmente decimos que tiene cuatro fases. La primera fase es un poquito difícil de ver por el propietario. Son cambios muy pequeñitos que a lo mejor los veterinarios aquí en consulta ya estamos entrenados y podemos detectar, pero el propietario es difícil que la detecte. La segunda fase sí que ya la suelen detectar porque son cambios en la manera de caminar o a lo mejor en la manera de moverse que se detectan, pero son intermitentes. A lo mejor está una semana que el perro, pues por lo que sea, no quiere correr, no se sabe o le cuesta levantarse, los dueños no saben por qué y luego se le pasa. Es un cambio intermitente. La tercera fase es cuando ya ese cambio es todo el rato. O sea, que ya tiene más resistencia a correr, a saltar, cuando ya todas las mañanas le cuesta levantarse. Es una tercera fase, es un avance más de la enfermedad. Y la cuarta fase, por último, es cuando ya tiene realmente mucha, mucha dificultad para moverse el perrín. Pues son perros, a lo mejor, que no han tenido nunca un diagnóstico, no se han tratado nunca y llegan a la edad de la vejez pues muy, muy dañados. Y una vez diagnosticado este problema, ¿cómo podemos poner una solución? Pues mira, la primera contención que Daro lo lleva fenomenal porque como veis es un perro que está en forma. La primera contención es bajar de peso. Tenemos un problema con nuestras mascotas que es tendernos a tenerlas un poquito gorditas, un poco con sobrepeso. Lo primero para esas articulaciones que no sufran más de la cuenta es que no tengan más peso de la cuenta. Así que lo primero, tratamiento más económico, más efectivo y todo, es dieta, bajar el peso. Luego a su vez con esa dieta lo que podemos hacer es modificarla y añadir una dieta especial que tenga muchos ácidos poliinsaturados. Esos tienen también, esos ácidos grasos poliinsaturados tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces nos van a venir bien. Luego por último, también tenemos, sobre todo si es eficaz, si lo metemos en las primeras etapas que hemos hablado de la enfermedad. Los alimentos del cartílago, la glicosamina, el condroitinsulfato, todo esto que damos que son alimentos complementarios para el perro. Esto nos funciona muy bien y se lo podemos estar dando desde los primeros signos que ya vemos que empieza a haber algo de inflamación en alguna articulación. Y luego por último, el tratamiento más, como si dijéramos, la base, la piedra angular del tratamiento son los antiinflamatorios. O sea que es importante, según nos dices, que este problema se coja a tiempo. Cuanto antes se diagnostique, será más fácil poner solución, ¿verdad? Claro, porque además nuestros perros ahora cada vez están mejor atendidos, cada vez llegan más a edades maduras y geriátricas y viven más tiempo, con lo cual cada vez estamos viendo más problemas de estos. Antes a lo mejor hace 20 años no era tan común, pero ahora llegan a viejitos, entonces lo mejor para que lleguen a una edad ya madura o geriátrica en buenas condiciones y que tengan buena calidad de vida, pues en cuanto aparece hay que ponerle freno. ¿Y este problema de la artrosis solo lo diagnosticamos en perros mayores o puede ocurrir que también un perro joven tenga este problema? Puede ocurrir en perros jóvenes sobre todo cuando tienen ya alguna anomalía de tipo de desarrollo. Hay ciertas razas que están predispuestas a sufrir displasias de cadera, displasias de codo, que significa que no se han formado bien, no tienen una buena conformación, o sea, lo que hace que esa articulación sufra ya, trabaje bajo esfuerzos que no debería trabajar y que aparezcan estas enfermedades mucho antes. Esta artrosis, como nos comentabas, puede afectar a la cadera o a diferentes partes, pero ¿cuál sería la más común? Pues una de las articulaciones que más sufres es la articulación lumbosacra, es como si dijéramos la parte baja de la espalda y se detecta muy fácil, vosotros si cogéis y os apoyáis directamente vuestro perro en esa zona, en la parte baja de la espalda y levantáis la cola, si tiene dolor enseguida él va a sentarse, no va a aguantar esa resistencia a la maniobra que estáis haciendo. Esa es una articulación que sufre mucho de artrosis en perros mayorcitos, pero bueno, también la cadera, los codos, incluso los carpos, lo que son las muñecas, cualquier articulación es susceptible. ¿Existe alguna raza de perro que sea la más afectada por este problema o no tiene nada que ver con los tipos de raza de perro? Sí, las razas, por ejemplo, razas grandes, como Daro en este caso, un Golden, los pastores alemanes, los mastines, todas las razas que son de tamaño ya grande o gigante tienen predisposición a sufrir esta enfermedad porque además tienen un desarrollo cuando son jovencitos, cuando son cachorros, tienen un desarrollo grandísimo, en muy pocos meses cogen mucha masa muscular, mucho hueso, entonces ese desarrollo tan grande muchas veces lo que hace a la larga es que se desgasten las articulaciones porque no se han llegado a formar bien del todo. Entonces hay razas muy predispuestas, sobre todo por el tema que te he comentado de las displasias de cadera, de codo, que ya una vez que hay displasias sabemos que en algún momento de la vida va a aparecer la artrosis. ¿Qué recomendaciones darías a nuestros espectadores para tener vigilados a sus mascotas, a sus perros y poder ver si tienen este problema realmente o no y pillarlo a tiempo? Bueno, pues una de las recomendaciones es que como esto suele aparecer en animales mayorcitos, que no piensen que porque un perro deje de correr o se levante ya un poco ranqueando, que no piensen que es porque es mayor. Bueno, sí, es mayor, pero podemos poner una solución, podemos incluso aliviar el dolor y aliviar el dolor significa darle calidad de vida a tu perro. Entonces, simplemente que no se tomen las cosas por supuestas. Bueno, ya no corre, es mayor, es así, no hay nada que hacer. Muy bien, Dolores, muchísimas gracias. Como siempre, descubriéndonos mejor este mundo animal y temas tan interesantes como es la artrosis que como decías, como decíamos al principio, nos afecta a nosotros, los humanos, pero también hay que tener en cuenta que le afecta a nuestras mascotas, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, ya saben dónde pueden encontrar el Arca de Noé en la Plaza Santa Cruz número uno. Interesante reportaje el de nuestra compañera Samanta González en el Arca de Noé que como bien ha dicho está en la Plaza Santa Cruz número uno. Antes aquí en Plató habíamos terminado hablando del hechazo y sobre todo habíamos terminado hablando un poco de política. Está claro que dentro de unos meses son las elecciones municipales y hay que ver cómo se van a ir postulando y exactamente qué van a decir los vecinos de cada uno de los municipios. En esta ocasión vamos a hablar de Viana de Ciega y vamos a hablar de las fiestas de las Candelas y para hablar de ello está claro, hemos invitado a su alcalde, Alberto Coyantes adelante. Buenas tardes. Muy buenas noches Alberto, ¿qué tal estamos? Bienvenido, por favor, adelante, siéntese y si me lo permite enseguida vamos a entrar en materia de... más cerca, más cerca para que estemos hablando un poco y charlando tan tranquilamente. como había dicho hace... ahora vamos a hablar de lo que son las fiestas de las Candelas pero si me lo permite como usted es diputado y aparte, por supuesto, alcalde que cumple ahora 12 años siendo alcalde del municipio de Viana de Ciega. Evidentemente se va a presentar. Sí, este verano estuve dudándolo un poco y al final bueno, pues vuelvo a presentarme. Presumiendo muy rápido vuelvo a presentarme. Tiene algo que engancha muchas veces hay muchos insabores no tienes no tienes horas eres alcalde siempre lo digo a los concejales sobre todo somos alcaldes y concejales las 24 horas del día y nadie nos ha puesto una pistola en el cuello para serlo o sea, lo hacemos por gusto por gratificación pero esa gratificación pues yo creo que al final pues con todos los insabores que lleva consigo pues al final tiene algo que engancha y ahí estamos a disposición de los vecinos las 24 horas del día que es lo que debemos hacer y para eso nos presentamos. ¿Y la familia cómo lo lleva? Pues es importante tener el apoyo de la familia la familia hay ratos que que lo lleva y y hay ratos que lo lleva peor yo este sábado a las por ponerte un ejemplo a las 11 de la noche estaba cenando picando algo por el pueblo con mi mujer y de repente te suena el teléfono que que a un vecino le está saliendo el agua por el tejado casi que hay una fuga y tienes que llamar a un operario hay que cortar el agua bueno pues todas esas cosas y te pilla pues como cualquier vecino sí que no puede decir y no puedes decir no no es que me estoy tomando un vino con mi mujer o estoy cenando con mi mujer o con mis hijos que muchas veces es importante y no quiero saber nada no no hay que hay que estar solucionar ese problema de los vecinos que muchas veces pues por solucionar ese problema de los vecinos también lleva el desencuentro o no la compresión de otros vecinos que dicen y cómo han cortado el agua usaba todas las bueno pues ese ejemplo que es lo más lo más cercano y lo más banal bueno pues es el día a día de muchas veces de nuestros pueblos cuando tienes medios y cuántos pueblos de esos pequeños que no los tienen que el alcalde tiene que hacer hasta de fontanero bueno hace hace unos minutos hemos tenido aquí en el plató al alcalde de Peñafiel a Roberto Díez y nos comentaba exactamente eso que es el sacrificio de los de los alcaldes que esos son alcaldes de verdad de vocación porque hasta les cuesta dinero pero comentando como usted como diputado hay relevo en cuanto a la política teniendo en cuenta que en los últimos años el perfil del político está está extravalorado o sea no sí sí la verdad que creo que hay relevo hay lo que toca la provincia y toca la diputación hay pues 220 alcaldes que se merecerían ser diputados que son muy buenos alcaldes y bueno más que en cuanto a diputados me refiero a vecinos que de verdad quieran quieran ser alcaldes pues es complicado muchas veces y no solamente ser alcalde y concejal que muchas veces el alcalde al fin y al cabo yo también muchas veces lo digo el alcalde al fin y al cabo pues se lleva el para bien para lo malo pero para lo bueno pero el concejal que muchas veces se lleva el sin sabor ese y al final el que se apunta tanto es el alcalde y el concejal es el que está trabajando de tu mano a tu derecha y no se lleva el para bien pues muchas veces es peor todavía pero todavía he sido concejal he sido concejal en la oposición que todo hay que aprender y es verdad que es complicado y gente con compromiso al fin y al cabo compromiso en la sociedad porque puede ser compromiso para estar en la política para estar en una asociación sin ánimo de lucro en un club de fútbol echando una mano para que los niños jueguen al fútbol al balomano o sea todas las personas que al final estamos en la vida social de un pueblo pues yo creo que es loable y todo el mundo tenía que pasar un poco por ello pero bueno en estos 12 años ¿qué es lo que usted se lleva? bueno pues la pues la relación con los vecinos el día a día una experiencia muy importante y yo creo que me llevo pues esos 12 años de poder haber vivido con mis vecinos y de poderles haber ayudado o por lo menos haberlo intentado haberlo intentado muchas veces lo has intentado y no lo has conseguido y eso es lo que pero hay fuerzas para muchas más ¿no? hombre pues para alguna más o para una más por lo menos sí y ahí ya está ahí llegamos ahora bueno la última pregunta de este tema y ya entramos ya entramos en materia que hay que hablar de fiesta y hay que hablar de la fiesta que tenemos este fin de semana en Viena de Fega Roberto Díez comentaba que no tenía la intención de continuar desde el Partido Popular ¿qué le están...? pues hombre yo creo que Roberto es un pilar fuerte de nuestra provincia de nuestros alcaldes y yo creo que que Roberto debería debería continuar pero claro hay motivaciones muchas veces personales cuando me preguntabas antes por la familia entonces bueno pues todas esas cosas el trabajo no cabe duda que muchas veces el tiempo que estamos es muchas veces sacrificando horas de nuestra familia sacando horas de donde sea el trabajo entonces sumar todo eso y que te permita tener unas horas pues para estar en tu pueblo de alcalde para estar con los demás pues no es fácil entonces es respetable y hay alcaldes que cuando llegan en esta época pues dicen hasta aquí he llegado hay alcaldes que al final se animan y Roberto yo creo que está en ese proceso de sí que no pero yo creo que al final Roberto tiene debería por el bien de sus vecinos yo creo que debería seguir ahí muy bien bueno dejamos este tema y vamos a hablar ya así como habíamos dicho de estas fiestas que vamos a tener durante este fin de semana y empezamos a comentar tenemos compañeros unas imágenes para que las podamos ir viendo exactamente de lo que es el programa para que lo podamos desglosar y lo puedan ver desde casa perfectamente para que que se unan y se sumen ahí estamos viendo el viernes a las 8 y media tenemos el coloquio taurino no es exactamente esta llegará ahora la siguiente página ahí estamos sí ahí estamos coloquio taurino vamos a tener si la verdad que ya es un clásico de nuestras fiestas que lo organiza la asociación cultural taurina el polvorín una asociación de villana que surgió en el año 2013 va a hacer o hace ahora 6 años y yo creo que ha sido un poco ha sido uno de los revulsivos para nuestras fiestas el coloquio y el encierro del día siguiente y a las 6 y media una actuación ¿verdad? sí este coloquio pues bueno es importante cada año va cogiendo más prestigio este año además Antonio Bañuelos es el ganadero que tiene su toro en el encierro del día siguiente y es el toro del frío es una ganadería que se cría en el norte de España con frío bueno pues tiene sus peculiaridades y yo creo que es lo interesante del coloquio que no es un coloquio más es distinto y luego Juan García Tejedor que es vecino de Viana y aficionado taurino y compañero puesto de los medios de comunicación de la COPE pues bueno pues es el que siempre suele estar ahí dando el callo con el coloquio cuando habíamos comentado hace 12 años que usted entró en la alcaldía a día de hoy evidentemente había una revolución en cuanto al mundo taurino cuando usted dentro de 12 años el mundo taurino no tenía ningún quebradero de cabeza y a día de hoy tiene muchísimos ¿en el municipio ha notado que ha decrecido esa afición de taurina o no? no al revés al revés y casi me considero culpable de que haya crecido porque bueno pues Viana siempre ha tenido tradición de toros de siempre hay fotos muy 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 antiguas modestamente no nos podemos comparar con con otros pueblos como Tudela o Peñafiel que ha estado antes con esa tradición de encierros pero Viana siempre tenía su tradición y su cercanía siempre de Valladolid y la verdad que nosotros apostamos porque era una de las de las partes importantes de las fiestas de las fiestas de nuestras fiestas el toreo de Talanquera y la verdad que hemos conseguido que Viana pues tuviese su su sitio su hueco en los encierros de septiembre en el hicimos un recorrido de encierros nuevo que siempre Viana pues teníamos que recurrir a algún pueblo que nos lo dejase que nos lo dejase en verano pues pueblos limítrofes que nos hacían el favor de dejarnos las talanqueras etcétera y al final dimos el paso de pues en el año 2012 de hacer un recorrido de encierros con mucha seguridad seremos de los recorridos más seguros de la provincia sobre todo en verano y eso nos permitió que gracias a ese recorrido que hicimos para verano pues un grupo de aficionados se cargaran a hombro esa talanquera durante el invierno y dijeron vamos a hacer el primer encierro que ahora parece que creo que es el segundo pero el primer encierro del año en Viana y se llamaron el Toro de San Blas organizaron el coloquio y ese grupo de aficionados que se convirtió en la asociación El Polvorín fue el revulsivo para que entre el ayuntamiento la asociación porque al final es lo que nos une y es lo que tenemos que ir de la mano pongamos a Viana en el mapa taurino de la provincia y de Castilla y León Bueno pues también toda la enseguida seguiremos hablando de las opciones taurinas que vamos a tener en el municipio durante el fin de semana pero también como había comentado el grupo 2 de picas ¿no? Sí En la carpa Antes de ayer presentábamos en Viana un centro multifuncional que vamos a hacer que lleva su tiempo que lleva su presupuesto y tenemos que recubrir a una carpa en la Plaza Mayor que también en estos 12 años recuperé había una tradición de hacer los bailes y las cosas en la carpa digo perdón en la Plaza Mayor pero imagínate los inviernos de entonces sin carpa y dijimos vamos a recuperar los bailes de entonces y la carpa en la Plaza Mayor en San Blas y las Candelas en la Plaza Mayor y pusimos la carpa y yo creo que ha sido un puntal también muy importante junto con los toros para que estas fiestas de invierno que llamamos de invierno porque siempre van muy unidas con el carnaval este año no porque pilla más lejos pero estas fiestas de San Blas y de las Candelas pues tengan hayan recobrado una importancia que se estaba perdiendo en el pueblo es verdad El sábado teníamos a las 12 la misa luego el tradicional refresco de gustación de la tarta y el pasacalles por las calles del centro a las 6 y media suelta ahí es lo que está a donde teníamos que llegar el séptimo toro de San Blas eso es si la verdad que es el encierro es lo que más ha posicionado la importancia de estas fiestas de San Blas y las Candelas ha sido el encierro otros años hemos podido hacer dos el año pasado la anterior etcétera y casualmente este año que parece que hay elecciones y que los políticos debemos de echar la carne en el asador no, no que va vimos que el domingo el domingo pues iba a haber un programa muy ajustado y hemos hemos puesto todo en el encierro del sábado pero bueno a las 2 de la tarde si tenemos pensado este fin de semana acercarnos nos acercamos desde las 12 con la misa luego a tomar algo con el refresco y el pasacalles con la charanga jaleo y luego a las 4 y media luego a las 6 perdona que te corte que hay una cosa muy importante que lo digan los oyentes que es el bollo de Candelas cuando he dicho el refresco y lo demás en mi pueblo los bollos de Candelas es una de las tradiciones tan importante como los toros o más o más o sea que bueno y es otra de las cosas que tenemos que poner en valor importante los bollos de Candelas que conste que conste perdón perdón por supuesto ya saben a eso de la una no será más o menos la tarta y los bollos de Candelas por supuesto que sí bueno y luego a las 7 de la tarde el concierto en la carpa de la plaza como habíamos dicho las chicas y mandala flamenco sí se pone a reventar la carpa pues bueno pues vamos siempre un poco se buscan actuaciones pues un poco apegadas al toro flamenco etcétera y rumbita etcétera y yo creo que que se llena se llena se llena el pueblo y la verbena y la verbena que es por la noche pues una verbena una discomovida pues ya más más pensando en clave de Viana del pueblo y bueno pues los jóvenes sobre todo y se pasa un rato agradable y por último el domingo como habíamos dicho también tenemos muchas opciones para acercarnos el domingo sobre todo con esa ruta del puchero por los bares sí la verdad que la verdad que que sí la verdad que sí que en qué consiste esa ruta del puchero pues tenemos una hostelería buena que lleva muchos años y ahí bueno pues se hace una ruta cada bar organiza supone su tapa se paga la la bebida y la verdad que comes y meriendas con la ruta la charanga la charanga anima bastante es una fórmula que también quisimos este verano en verano sobre todo estos veranos recuperar las horas de mediodía que no solamente las fiestas de los pueblos se conviertan en toros y orquestas por la noche sino recuperar el mediodía de esa convivencia de mediodía y yo creo que pues funciona lo hemos recuperado y es una de nuestras apostas del domingo del encuentro va a ser un domingo pues muy para los vecinos para los amigos para los allegados sobre todo para los amigos que queráis venir a Viana pues de de encontrarnos tapear en nuestros bares y pasar la pasar la tarde y cerrar con una novedad ligada a los toros pero bueno que es los toros hinchables que es una es una cosa es un novedoso y va a estar bien porque yo creo que lo vamos a pasar bien los pequeños y los mayores que nos da miedo arrimarnos al toro ya sabes que a los toros hay que arrimarse y a los toros hinchables nos podremos arrimar a los otros no muchísimas gracias alcalde ahí estamos viendo la fiesta de candelas que es este fin de semana y los bollos yo me acercaré a probar unos bollos de candelas para degustarlos de lo lindo muchísimas gracias y luego seguiremos con las águeras el martes eso es eso es bueno comentémoslo comentémoslo las águeras del martes sí también tenemos misa procesión y hay una cofradía muy potente en Viana de mujeres de las águeras y bueno pues ese día mandan y hay que cuadrarse entre ellas además hay que hacerlo así es hay que hacerlo hay que hacerlo por supuesto que sí muchísimas gracias nosotros estaremos el domingo para mostrárselo también el martes cómo se lo pasan y cómo nos lo pasamos en Viana de Cega gracias nos vamos a publicidad y nada estamos de vuelta hasta ahora y como hemos dicho en el principio del programa tenemos interés por hablar de la historia de Valladolid y en el principio hemos tenido la historia de la música de nuestra ciudad y nuestra provincia que es Isidro Juan así que pido por favor que pase Isidro Juan y Merlin de siglo XXI adelante muy buenas caballero ¿qué tal estamos? muy bien bienvenido Merlin Juan ¿qué tal? por favor adelante gracias muchas gracias bueno estarán a lo mejor preguntándose pero Merlin no va luego con la magia por supuesto pero Merlin sí que me puede ayudar me puede echar una mano para que los espectadores que seguro que hay muchos espectadores que tengan más de 50 años jóvenes de 50 años que digan Isidro Juan por supuesto lo he visto en muchas ocasiones he podido bailar con él he podido disfrutar cuéntanos Merlin ¿quién es Isidro Juan? bueno pues Isidro Juan es un cantante de Valladolid un cantante de Valladolid que le conoce hace aproximadamente 15 años más o menos y no habíamos trabajado juntos yo sabía de su existencia me gustaba muchísimo su voz ya habéis oído antes que es una voz excepcional y tenía ganas de trabajar con él y claro por mi disciplina que es la magia pues bueno por los cantantes pues no trabajo mucho con ellos hasta que pues monté un festival en las delicias de Valladolid en el barrio de las delicias y quise contar con él y a raíz de ahí pues bueno pues me fascinó tal su voz que ahora estamos actuando juntos en varios espectáculos que tenemos que de hecho podemos ver la imagen de que vais a estar en el Teatro Cervantes en el Teatro Cervantes el próximo día 17 de febrero domingo a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde que recalcarlo bueno ahí te estamos viendo de joven a eso lo vamos a ver en un ratito tenemos otra que es la de la del cartel ahí está canciones de nuestra vida contadnos que vamos a poder ver ahí bueno pues es un espectáculo aproximadamente 90 minutos de duración donde va a haber uno de los mejores pianistas que hay que iba a decir en España posiblemente sí ¿no? sí es un gran pianista es Miguel Ángel Cabero se siempre acompaña a cualquiera que le llama y no tiene ningún problema y vamos a escucharle pues sus canciones encima va a haber temas inéditos inéditos que solamente están escritos para él solo para él sí y mientras tanto pues va a haber pues algún show de bueno algún apartadito de magia mientras le voy a presentar pues claro pues va a no ser todo música él se va a cambiar de traje un par de veces pues en ese instante yo voy a salir bueno Isidro estábamos diciendo de la historia de Valladolid y Provincia a lo mejor hay muchos jóvenes que dicen la música como la de hoy nunca la ha habido ¿qué le decimos? hombre la música para mí toda la música que esté bien hecha me da lo mismo los tiempos está bien es bonita sea el palo que toques me da lo mismo lo voy a estar como hay mucha gente que a lo mejor se meta muchos palos que quiere a lo mejor o tocar o cantar pues que no no llega a hacerlo en condiciones y bueno pues tendrán que aprender como hemos aprendido los demás poco a poco y es más que después de la cantidad de años que llevo cantando todavía sigo aprendiendo y todavía sigo sin tener ni idea que bien esa es la humildad esa es la humildad es la verdad es decir que sé más que nadie ahí sí que me estoy equivocando yo y estoy mintiendo no yo pienso que cantar es muy complicado lo primero hay que tener la voz y luego la voz que te dure también porque yo claro yo no sé si decir los años que voy a hacer cantando ¿son exactamente? voy a hacer 53 años 53 más de medio siglo cantando casi nada yo empecé cantando ¿cómo se hace para mantener la voz? pues muy sencillo yo creo que con un buen Rivera de Duero ah bien esa es la manera claro que sí un buen lechazo eso es o sea yéndose a Peñafiel ¿no? yéndose a Peñafiel ahora con las jornadas para coger pulmón bueno ya sé hombre la voz yo pienso que principalmente saber cantar para no fastidiarte para no tener problemas con ella yo he cantado muchísimos años en salas de fiesta a diario dos sesiones muchísimos años y además todos los días me acuerdo cuando estaba aquí los vientos de chaval yo tenía 14 años o 15 y ahí estuve en los vientos 4 o 5 años cantando dos sesiones diarias ¿con 14 o 15 años? sí yo empecé con 13 años yo empecé con 13 años que me gustaba cantar que era el boom de los grupos que cuando salían los beats todo esto me digo pues yo quiero ser cantante decía yo ah pues a mí me gusta cantar yo quiero ser cantante ¿y cómo lo hago? digo pues me voy a ir a un local donde haya músicos tocando en algún sitio que había unos ahí en la carretera que se llamaba los landas 6 y yo pues voy a ir allí a ver si me cogen con esto que voy allí y digo oiga y venía a ver si me podíais coger para cantar ah pero cantas y digo no pero me gusta cantar ah bien me gusta cantar y digo ah pues muy bien dice es que ahora estamos de Guateque digo ay que bien estaban de Guateque con las chicas porque eran mayores que yo bueno pues vente mañana a esto a a cogería y te probamos llegué allí al día siguiente todo ilusionado y me dicen ¿tú sabes la canción esta de la casa del son naciente? digo pues no no tengo ni idea dice anda dice esta es así mira empezó la guitarra te entro pues hace y ya empecé a tatarearla ¿no? dice vaya voz que tiene Dios mío oye adjudicado para cantar ahí ya empecé yo a ensayar con los grupos bueno y luego me fui a clase de canto también que estuve con una mujer que me estuvo enseñando canto tenemos unas imágenes que las podemos ir viendo y nos vas comentando para que conozcamos un poco tu historia seguro que ahora las las podremos ver y bueno nos pones al día ahí estamos viendo eso se llamaba el grupo no has cambiado nada pareces igual bueno pero ahí tenía pelo ahora se me ha caído todo ya eso mira el que me ha compuesto las canciones estas ahora este ya era famoso ese que está con el bajo de la parte izquierda ese se llama José María Guzmán y ese es el que ese es el del grupo Cadillan ah sí José María Guzmán pues este es el que era Cadillan Cadillan Guanova, Rodrigo, Guzmán y Adolfo Adolfo mira eso fue en Palma de Mallorca uno de los sitios porque he rescatado unas cosas que hay muchas cosas que no sé ni dónde las tengo esa es la orquesta La Gran Morazón ahí estamos en el casino de Castilla y León también el de rojo ¿no? el de rojo sí le quité la chaqueta a este ahí estaba yo iba a actuar ahí en Peñafiel en Peñafiel sí ahí era el grupo Spooky estaba yo cuando estaba con el grupo Spooky eso la orquesta Morazón en Bilbao en la Plaza Riega en la Plaza Riega ahí estábamos ahí actuando muy bonito bueno íbamos para Bilbao para todos los sitios bueno están por todos los sitios ese se llamaba los Landa 6 yo soy el de la izquierda ese de la camisa como blanca que tengo la pierna un poco levantada ese se llama con el primer grupo que empecé esto es una de las actuaciones últimas que he hecho ahora también y bueno de todos estos años en el mundo de la música ¿qué es lo que más te gusta a la hora de subir al escenario? que quede contento la gente o sea que la gente disfrute más que yo yo hago yo doy todo pero todo mi ser toda la vida pero toda mi vida yo cada vez que salgo al escenario tengo tantísima responsabilidad y además el que me conoce lo sabe que me gusta hacer las cosas no bien a ser posible perfectas aunque perfecto no hay nada no hay nada sino que sea mecánicamente ¿no? me gusta hacerlo muy bien y me gusta tener una responsabilidad y siempre que salgo al escenario pues siempre sales con un poco de miedo para que te veas de lo contrario porque si el que no tenga un poco de miedo escénico pues no entonces no es yo para mí no es profesional ¿en 50 años ha habido algún momento en el que estaba con tal confianza que no ha habido nada de miedo a la hora de subir al escenario? hombre yo la a mí la única tocaremos madera esto es madera ¿no? no es plástico es madera es madera es madera bueno piensa que es madera yo el único miedo que tengo siempre es el de estar viendo la garganta yo gracias a Dios he tenido una suerte bárbara que yo nunca he quedado a nadie colgado en mi vida que no he podido cantar toda la actuación ¿es verdad? toda la actuación porque con la voz gracias a Dios nunca me ha fallado pero he tenido mejores momentos que otros también con la voz a lo mejor si he pegado una buena tralla de cantando todos los días a lo mejor al día siguiente las canciones estaban un poco ya iba un poco ya fastidiadillo de cansancio y a lo mejor me he cogido algunas canciones en vez de tan altas pues me he cogido las canciones un poco más leves aunque a lo mejor esas no las que quería cantar en ese momento pero para justificar esa actuación pero he salido con ella y yo he cantado hasta con fiebre yo con fiebre me acuerdo una vez en donde fue esto en Burgos en las salas fiestas pues estaba teniendo más de 40 de fiebre y había que actuar porque si no no se comía había que comer ¿qué pasaba? pues en una silla me ataron un poco con el micrófono porque iba para todos lados y hice la actuación yo nunca quedo a nadie jamás en mi vida quedo a nadie decir no puedo no voy a actuar yo soy súper responsable para eso vamos a ir con la última pregunta que te hago luego nos vamos a ir a publicidad y después ¿con qué nos vas a sorprender? ¿qué canción? yo he cantado una canción que en el último disco que he grabado que la he recopilado se llama Noches de Blanco Satén porque mucha gente cuando he ido a los sitios pues siempre me ha gustado les ha gustado que cantara canciones de Nino Bravo bueno de Nino Bravo que de Nino Bravo he cantado siempre canciones de gente que les ha gustado de eso y bueno y Noches de Blanco Satén he traído para Benquio Espada y la última pregunta como estaba diciendo en este programa se pueden pedir deseos que luego se cumplen ¿qué nos han faltado en estos 53 años? ¿qué está aún por llegar? ¿qué nos gustaría? pues mira yo creo que para mí está por llegar para mí yo uno de los deseos para mí que me hubiera gustado haber cantado con una orquesta grandona sinfónica de estas eso para mí ha sido de los deseos que más principalmente que más me hubiera gustado haber cantado que no tienes la oportunidad he tenido bandas hasta de 12 y 14 tíos pero no una banda de estas de poder cantar cantar en condicionio con ellos las canciones de baladas y boleros y todo esto que es lo que suele cantar es un deseo asequible podemos decir sí eso sí pero no he tenido esa oportunidad todavía bueno mejor a lo mejor la tenemos ah bueno pues sería maravilloso ¿no? lo pedimos ¿no? sí claro pues ya ve yo como Dios después de estos años me da una alegría tremenda es que poco pido sí 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 vamos a ver de nuevo el cartel para que todos los espectadores lo vean en febrero tenemos la oportunidad de ver a estos dos monstruos del escenario que van a estar en el teatro Cervantes ahí lo vamos a ver para ya concluir y no esa publicidad Berlín tú también nos vas a sorprender esta noche sí ¿con quién? pues con magia pues con música no porque ya nos está sorprendiendo ya está a él ¿con qué magia que vas a hacer? vamos a hacer un juego con una ficha de un casino y con tu psicología te voy a disfrazar hoy me vas a disfrazar bueno 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 ahí están viendo el cartel para que se puedan acercar al teatro Cervantes ahí tenemos a Isidro Juan y Meritenseo 21 en nada volvemos hasta ahora si quieres conseguir la sonrisa que siempre has deseado y disfrutar de una experiencia agradable en el dentista te recomendamos que vengas a Dentalios tu nueva clínica dental privada en el centro de Valladolid en Dentalios son especialistas en sedación consciente una técnica que permite realizar tratamientos de una manera más cómoda y segura ven a conocer sus modernas instalaciones con la última tecnología de vanguardia la primera visita el diagnóstico y la revisión son gratuitas además ven ahora y te entregarán la tarjeta VIP personal de edición limitada y podrás beneficiarte de un 30% de descuento en todos sus tratamientos consulta condiciones en la clínica y aprovechate de una financiación exclusiva pide cita ahora en el 983 44 95 89 o bien en Dentalios punto es horario interrumpido de 9 a 21 horas de lunes a sábado están en la plaza de la rinconada número 3 detrás de la plaza mayor Dentalios relájate y sonríe nos vemos un ratito exactamente nos hemos visto en 10 segundos así es lo que ha durado la ráfaga vamos ahora con una parte del programa con una sección muy interesante de hecho porque me gusta mucho porque vamos a hablar de libros que no son muy extensos es decir los podemos leer en una semanita fácilmente con 4 o 5 ratos que nos pongamos a ello y seguro que les va a agradar para hablarnos de ello tenemos a Charo Vergara adelante buenas noches Charo hola con un libro de la mano que raro este libro se presenta mañana por eso lo traigo de la mano este no es de los que tenemos que tener la estantería vale vale lo dejamos aquí a ver los de la estantería que la tenemos aquí cuéntanos Charo chicos enseguida vamos con el truco Merlín estupendo ahí tenemos alguno más a ver cual más esto es una estantería sin fondo ahí está muy bien pues ya está perfecto vamos a ver que nos cuenta Charo y que libros son los que tenemos hoy a ver comentemos si te parece empezamos por el perfume del cardamomo el perfume del cardamomo de Andrés cuantos son cuentos son cuentos muy breves que se leen en un suspiro además les puedes empezar y terminar son cuentos chinos entonces bueno pues con toda la magia que tiene la cultura la tradición china son culturas milenarias los personajes que describen esas situaciones tan sensuales a veces tan no sé es que son como muy 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 no sé como decirte son muy misteriosos muy mágicos son cuentos muy breves la mayoría de ellos que todos tienen una moraleja además métenos en materia en alguno de ellos pues no sé hay uno que a mí me gusta especialmente que habla de de que el azul es un color que pues que no existe porque tú cuando ves el mar azul te acercas al mar y coges el agua no es azul cuando te acercas a las nubes que ves el cielo el cielo es azul pues no cuando te vas acercando al cielo no es azul entonces es un color como mágico como que no existe eso es un ejemplo de uno de los cuentos que hay la verdad no me lo había planteado no me lo había planteado pero aquí es muy curioso que es azul pero cuando tú coges el agua en tus manos ya deja de ser azul bueno pues hay muchos colores que es un poco es el color de las cosas imposibles el azul y bueno en todo caso el perfume del cardamomo aquí lo tenemos esa es la recomendación ¿qué años tiene este libro? pues no sé de qué año es pero bueno es una recopilación de bueno escritos por Andrés Ibáñez pero sí basados ya te digo en las tradiciones y en las culturas chinas y con esos personajes tan carismáticos tal y luego mira este es muy divertido además por la situación que crea es una lectora nada común de Alan Bennett y bueno la historia es que la reina de Inglaterra un día cuando está paseando por sus jardines pues a la piel del perrito y se va corriendo detrás y se encuentra en la puerta de las cocinas con una biblioteca móvil y está su pinche de cocina cogiendo un libro entonces a partir de ese momento ella ve la vida de otra manera porque también se coge un libro en préstamo y cuando empieza a leer su vida cambia entonces la vida de una reina que nunca nunca cuenta nada quiero decir que siempre son las preguntas a todos los que la rodean no sé todo como muy protocolario pues digamos que rompe ¿te vas por aquí? ¿te vas por esta página que tenías? no tengo marcapáginas en todos los libros pero ya la he leído la he leído entero varias veces ¿que tenemos el marcapáginas aquí en la página 82 es por algo o no? no 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 simplemente porque casi en casi todos los libros tengo un marcapáginas hago colección de ellos en todo caso en todo caso es una historia divertida porque rompe todos los moldes todos los esquemas y además es que encima la reina de Inglaterra que siempre es tan sobria tan seria bueno pues digamos que es un poco el poder mágico que tiene la lectura de transformar a las personas bueno pues ahí lo teníamos y la tercera recomendación de hoy esta es una gozada de novela el misterio de la carretera de Sintra de Sintra de Sadek Eirós y la verdad es que es una novela policiaca pero no es la típica novela de misterio al uso porque está escrita a modo de cartas y se empezó a publicar en 1870 en el diario de Lisboa a modo de cartas anónimas contando un sucedido que había ocurrido a estas personas que enviaban las cartas entonces se preparó un gran revuelo cuando apareció la novela porque todo el mundo pensaba que era un caso real y intentaban identificar a los personajes es todo ficción sí 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 pero no es insisto no es una novela policiaca al uso es una novela aparte de que a ver en qué momento podemos leer cada uno de los libros que tenemos el perfume de cardamomo en cualquier momento me imagino yo creo que las lecturas puedes tener yo a ver yo soy una gran lectora me encanta mi pasión son los libros puedo tener tres libros empezados a la vez y depende del momento pero a ver pero yo y mucha gente los lectores habituales normalmente empiezas varios libros y depende del momento o del estado de ánimo que tengas te apetece leer una cosa u otra estos tres a ver son una delicia porque el perfume de cardamomo lo lees en cualquier momento una lectura nada común igual esto es un poco más denso sí porque tiene una trama muy enrevesada hay un asesinato hay en fin pero bueno está ya te digo el valor añadido de que se presenta como un caso real que no lo es entonces bueno es una historia estupenda y luego además de alguna manera te transporta a Sintra que es tan bonito ese viaje en tranvía desde Lisboa a Sintra para aquellos que no lo conozcan yo les aconsejo de verdad y les invito a que vayan a Sintra porque es un sitio precioso para disfrutar y leer esta novela y ahora también como hacíamos estos libros son las recomendaciones que nos hacía Charo Bergad pero también nos va a hablar de la filmografía y seguro que podemos rescatar una película muy interesante a ver ¿cuál nos recomiendas esta semana? pues es una película que es un peliculón es una película que ya no se hace es una película épica en el antiguo al estilo antiguo que ya no se hace estoy hablando de la misión es una película del 86 dirigida por Langeo Fé y bueno imaginíficamente interpretada por Robert De Niro y Jeremy Irons que hacen dos papeles que yo creo que para nada están reconocidos y son de los dos papeles más solides de sus carreras los dos interpretan a dos jesuitas que defienden la fe de muy diferente manera en sus creencias uno con la oración y el otro con la espada y luego sí que vamos tengo que destacar la banda sonora de esta película la banda sonora es tan impresionante que todavía hace que sea más potente la historia es una banda sonora que yo creo que quizás sea la más reconocible de todas las películas y que no se lleva un Oscar misteriosamente esta película solo tiene un Oscar a la mejor fotografía está rodada en las cataratas de Guazú que son todas las primeras escenas en Sudamérica y bueno pues esta misión es una gozada la misión me gusta esta sección de que podamos hablar de películas como has dicho del 86 del 86 seguro que muchas de las personas que lo están viendo ni saben ni bueno es histórica de alguna manera porque bueno pues cuenta un poco esos jesuitas que iban digamos a cristianizar a todos estos nativos de allí y bueno pues todos los problemas que hubo pero bueno de alguna manera el imponerles esa fe a fuerza de espada pero hay una escena que a mí me conmueve mucho y yo creo que también transmite un poco lo que quiere decir esta película hay una niña al final de la película después de toda la batalla que está en el río y ve un violín y un candelabro de oro en el río ¿sabes lo que coge? el violín porque es la música o sea es que la música de verdad yo creo que es eso la música de esta película en el morricone de verdad que hace unas bandas maravillosas y yo creo que esta es una de sus mejores bandas sonoras la película merece la pena de verdad de ver porque tiene una historia muy muy potente muy fuerte y muy nuestra también porque estamos muy muy vinculados con la al final de todo estamos ahí es muy jovencito creo que es de sus primeras películas ahí estábamos viendo esta recomendación la misión de 1986 muchas gracias Charo pero como habíamos dicho al principio de la sección ha centrado con los seis pendaños el camino para superar la timidez pues es un libro de autoayuda que yo creo que viene muy muy bien porque hay mucha gente que tiene muchos problemas con la timidez y puede causarte verdaderos problemas y yo creo que este libro está muy bien porque está de forma muy sencilla te da unas claves para superar todos estos problemas y este no es un libro que tenemos con polvo en la estantería este es un libro que mañana se presenta como decíamos en la Casa Zamora a las siete y media de la tarde acérquense de Marcos Núñez que es su tercer libro y estará con nosotros el 13 de febrero para hablarnos de él para hablarnos también de la timidez y cómo afrontarla que es cierto como bien decía Charo es un problema que viven muchas personas sobre todo a la hora de posiblemente hablar en público o relacionarse con los demás así que llegas a un auténtico problema que además es que te aísla por completo entonces yo creo que tener unas claves y unas pautas para poder ir superando día a día de forma sencilla con un poquito que pongas de tu parte yo creo que es muy interesante pues el camino para superar la timidez ahí están viendo los 6 peldaños mañana en la Casa Zamora a las siete y media de la tarde la presentación y la firma de ejemplares así que acérquense y si quieren verlo también el día 13 estará con nosotros en el programa Charo un poquito de magia ¿qué te parece? pues estupendo venga vamos a ver si los dos caballeros que nos acompañan ahora tienen timidez adelante Merlín y adelante Isidro Juan a ver a ver a ver a ver qué traes ahí a ver qué traes ahí venga vamos a ver de hecho que te iba a disfrazar hoy ¿eh? me vas a disfrazar bueno bueno sí bueno un poquito un poquito un poco esto son unas gafas psicodélicas casi casi y te las vas a poner a esta le vas a poner las gafas bueno a ver cómo te las pones son gafas de ver la materia de ver a través la materia mira vamos a poner aquí el botón estás guapo ¿eh? sí 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 no se ve porque como no está oscuro pero bueno ahora se puede haber un poquito que hacer ti 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 eso sí sí ahora sí que se ve ¿se ve? sí a ver ahí sí que se ve como se ve ahora te imaginas toma el mando sí se ve lo que sea que con los focos no bueno tengo una baraja de cartas y una ficha una ficha de un casino de un dominó yo creo que toques la ficha mira tú tocas la ficha también la puedes tocar la ficha una ficha normal ¿sabes? por un lado y por el otro también yo creo que la toques también la ficha ahí está y ahora vamos a hacer magia con la ficha y con la baraja ¿vale? tú tienes que escoger una carta Eduardo ¿sabes? y tú mediante las gafas que te hemos puesto sí vas a verla a través de ella vas a ver las cartas por el dorso y vas a adivinar dónde está la carta que has elegido ¿vale? pero no tiene ni cristal ¿eh? no porque por eso son las luces entran ahí no sé qué no se ve la luz de la casa mira, mira, mira sí, sí que se ve ahí está, ahí está ahí está ahí sí que se ve sí que se ve mira tenemos la baraja de cartas francesa de corazones picas, llamates y trevos que se ve perfectamente la baraja de siempre vamos a mezclarla un poquito y tú Eduardo dime basta stop, parado, detente, quieto cuando tú quieras dime basta detente detente ahí esta o esta la que tú quieras esta yo creo que la veas la veo esa es en la cámara yo no la voy a ver me voy a girar esta no fácil esta no fallo esa no falla como la semana pasada tuvieron que poner ahí una historia para que sí, sí, sí ya la vas a esconder ahí a la mitad perfecto la vamos a perder de tal manera que se quede totalmente por la mitad y recién perdida ahí que se vea precisamente y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a extender la baraja así eso es ahí y tú no, no, sigo y yo según según donde tú me digas basta que se va bien la ficha donde tú me digas basta debajo de la ficha va a estar tu carta dime basta donde tú quieras que está tu carta pero lo digo por intuición no porque esté viendo nada por intuición de la gafa vale pues basta ahí venga fíjate bien que ha salido encima de unas cuantas sí tú piensas que está por ahí la verdad que no tengo ni idea no lo estoy viendo la gafa no está funcionando seguimos seguimos perdón esa venga ahí vale yo he dicho que debajo de la ficha va a estar tu carta sí pero a ver que tiene la gafa realmente para qué me estaba sirviendo Merlín para que veas a través de la materia de las cartas y que veas exactamente la carta que habías elegido pues te aseguro que no me está pasando vamos a ver a mí no me está pasando dos tu carta elegida según tú las gafas eran seis de picas era seis de picas no 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 pero yo he dicho que debajo de la ficha estaba tu carta sí ¿verdad? y debajo de la ficha está tu carta sí señor sí señor pero claro tú has tenido la intuición de que la carta tuya estaba por la balaza la has cogido pum y la has tocado casi con sí esta no era la tuya ¿verdad? no yo creo que la des la vuelta y enséñala porque ahora sí es el dos de corazones ahí está la carta que habías elegido muy bueno muy bien me gustan las gafas me las voy a quedar por la noche muy bien felicidades Charo que te ha aparecido fantástico y es que de verdad no te pillo nunca nada es increíble no pero vemos cualquier día nos desaparecen mira que alguna vez si tenemos la cosilla no siempre de hacer ensayo el intento ver no hay manera muy bien Merlin lo apartamos porque ahora lo que vamos a disfrutar es de nuestro cantante gracias por haber estado con nosotros esta noche te cedo aquí el micrófono un auténtico placer como había dicho muchas gracias y nada mucha suerte y sobre todo también en esa actuación que vais a tener el Teatro Cervantes muchas gracias eso lo intentaremos de que todo salga muy bien muy bien nosotros nos despedimos mañana a las 9 y media aquí en directo el alcalde de la ciudad de Valladolid no se lo pierdan ya saben que pueden llamar pueden escribirnos tenemos gran cantidad de mensajes que ya nos han ido llegando así que mañana serán respondidos que descansen y sean felices chao aplausos 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 noches tan blancas como blanco satel cartas escritas que se rompen después y la belleza siempre han sido siempre han sido con ardor me han pedido hoy al decirte mi amor porque te quiero si te quiero si te quiero cuánto te quiero mano en la mano las parejas se ven cuánto deseo que así vayamos también mil desengaños mil desengaños me han venido a contar más lo que siento no lo puedo callar porque te quiero si te quiero cuánto te quiero ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!